Será mejor diga de respirar si no te tengo amor Será mejor emigrar al cielo si no estas conmigo amor Porque eres tu, quien me muestra el camino si es que estoy perdido solo tu Quien me domina sabes como hacer, no perdamos tiempo, hazme lo lento Que esta noche es de nosotros dos, que nuestros cuerpos hagan solo uno Solo Dios sabe lo que vamos a hacer, tu y yo, hazme lo lento Así con la sabana y papá de ensuro, que nuestros cuerpos hagan solo uno Porque sin ti mi amor me pierdo, sin tus besos, sin tus besos Me pierdo, me pierdo, sin tus besos, sin tus besos Me pierdo, sin tus besos, me pierdo, sin tus besos, déjate respirar si no te tengo amor Tu montañer, estas son bachatas con sentimientos Dale yo Me pierdo, sin tus besos, sin tu besos, déjate respirar si no te tengo amor ¡Gracias!